Hola amores, amores, amores míos, toma baby Toma mi baby, ay mi baby, mi baby porque eres tan bello Por ahí está el lorito, lo estoy escuchando, por ahí viene el lorito ¿Por qué tú te asustas cuando viene el lorito? Si el lorito es chiquitito Amor Que el lorito se asusta, no te asustas tú El lorito no se asusta, el lorito te dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te vas a ir? Mira ya está, cuando ya dice ¡Ah! 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 Eso es ¡Vámonos! Vámonos ¿Para dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para dónde se quieren ir? Mira tienes el cachete golpeado, papi ¡Chau amores! ¡Ay! Son unos locos